Hola, soy Francisco, soy coach y quiero enseñarles sobre el coaching como herramienta de crecimiento personal y profesional. Por eso el día de hoy hablaremos sobre su historia. Al revisar la historia del coaching nos damos cuenta de que son muchos los pensadores, filósofos, formadores, neurólogos, psicólogos e investigadores que han contribuido al nacimiento y desarrollo de esta nueva profesión en la que confluyen numerosas teorías y prácticas con un objetivo común, favorecer el desarrollo del ser humano desde un enfoque totalmente novedoso. Los expertos aseguran que el coaching comenzó en la antigua Grecia siendo uno de sus precursores el filósofo Sócrates, a través del método que promovía el diálogo con los discípulos para encontrar el conocimiento. Es lo que él llamó la mayéutica. La segunda aparición en la historia del concepto de coaching fue a mediados de los años 70, cuando Timothy Galway, un coach deportivo, se dio cuenta de que el peor enemigo de un deportista era su propia mente. Desarrolló una serie de libros para ayudar a superar bloqueos y obtener así un mayor rendimiento. Desde el comienzo, el método mostró resultados sorprendentes y comenzaron a florecer escuelas deportivas bajo la licencia de su obra, llamada Inner Game. Además, la palabra coach corresponde etimológicamente a diferentes términos según de donde sea. Cochi, en húngaro, significa coche. Coche, en alemán, significa entrenador. Cochio, en italiano, significa carruaje. Coach, en inglés, significa entrenador o entrenadora. Y coche, en español, esto se debe a que el coaching transporta a las personas de un lugar a otro, es decir, de donde están a donde quieren estar. No obstante, el modelo de coaching actual se le atribuye a Thomas J. Leonard, quien se encargó de adaptar el método para hacerlo aplicable a la vida diaria. Su labor consistió en fusionar conceptos empresariales, psicológicos, filosóficos, deportivos y espirituales para crear un proceso que apoyara a la gente en alcanzar sus metas. Para saber más sobre el coaching, revise la lectura Generalidades del coaching y continúe con los demás recursos educativos. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.